Plata. Soñar con plata, este sueño le dice que el dinero no es todo para alcanzar la felicidad y que la primordial ambición no debe ser poseerlo en grandes cantidades, aunque no se niega que es necesario para lograr bienestar y poder. Encontrarse monedas de plata y recogerlas, hay anuncio de engaños y pérdidas en su futuro por descuido de otros, sus conclusiones son precipitadas. Soñar con materiales de plata es anuncio de preocupaciones y de aspiraciones insatisfechas. Ver en sueños monedas de plata es pronóstico de negocios afortunados y suerte en el amor. Si se viera cambiándolas, anuncia la visita de una amistad. Soñar que está comprando cosas de plata advierte contra los enemigos. Si en lugar de comprarlas las vendiera, augura pérdida de dinero. Soñar que recibe regalos de plata es anuncio de tiempos buenos. Si fuera usted quien hace el regalo, promete nuevos intereses en sus negocios.